Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy les estaré hablando sobre por qué pienso que Yuxi es el próximo 100x. Hace ya un tiempo yo hablé sobre esta plataforma de Yuxi, sobre este proyecto, sobre cuando estaba iniciando el proyecto. Realmente hablé y mostré cuáles son los pros que tenía este proyecto de Yuxi y por qué yo consideraba que dentro del ecosistema de las meme coins, Yuxi era una de las que más prometía subir en el mediano a largo plazo amigos y realmente no me equivoqué con este proyecto amigos. Muchos usuarios de la comunidad ya están ganando dinero, me dicen que han hecho 2, 3, 4 y 5x luego de que invirtieron en este proyecto de Yuxi. Y es que no es para más amigos ya que el proyecto realmente tiene varias semanas solamente subiendo amigos. Este proyecto realmente tiene varias semanas dando de entre un 30 a un 50% prácticamente todos los días. Y creo que le falta todavía mucho más rendimiento amigos. Creo que Yuxi realmente puede dar 100x entre un mediano a largo plazo amigos. Entonces, ¿por qué razones yo creo que Yuxi realmente puede dar 100x amigos? Todavía tiene un market cap bastante bajo, se podría decir, todavía tiene un market cap bastante bajo el proyecto. Su market cap actual es de aproximadamente 68, 70 millones de dólares, que no es tampoco muy alto, se podría decir, comparándolo ya con los market cap de Shiba, con el market cap del mismo Kishu y otros proyectos relacionados al tema de las meme coins. ¿Cuál es la ventaja también de Yuxi? Que Yuxi realmente está trabajando de verdad. O sea, esta plataforma ha creado un montón de productos y de opciones dentro de su ecosistema que realmente están haciendo que los usuarios se aprovechen y obtengan beneficios de utilizar su plataforma. Tienen una opción de juegos llamada Gamepad, donde van a estar lanzando idols de juegos del ecosistema GameFi. Tienen una plataforma de NFT donde ustedes pueden comprar y vender NFT super exclusivos. Tienen una plataforma de minería, o sea, ustedes pueden hacer staking, pueden minar dentro de la plataforma de Yuxi. Entonces, realmente estas son cosas que están aportando mucho valor al ecosistema de Yuxi, amigos. Están aportando la verdad un gran valor que está haciendo que el precio se dispare cada día más y más, amigos. Entonces, actualmente Yuxi tiene 6 ceros por delante antes de llegar a un dólar. Realmente no creo que a corto plazo alcance un dólar, pero por lo menos 0.01 centavo sería válido para este proyecto, amigos. Y también hay que tomar en cuenta que Yuxi está quemando tokens constantemente. O sea, los desarrolladores de Yuxi realmente están quemando tokens de una manera constante, amigos. Ustedes ven aquí en la gráfica se ve que el precio realmente va en subida total, en ascendencia total, amigos. El supply de Yuxi va a ser de 1.000 cuatrillones. Realmente solamente hay 373 cuatrillones liberados de los tokens. Entonces, realmente tomen muy en cuenta este proyecto de Yuxi realmente porque no se van a arrepentir, amigos. Si vamos al escáner de Binance Smart Chain, vemos que ya los holders o los titulares de Yuxi sobrepasan los 230.000 holders. O sea, cada vez van creciendo más y más, amigos. Y esto es algo bastante bueno. Aquí ustedes pueden ver que si nos vamos a holders, ven, por ejemplo, que ya más del 58% de los tokens fueron quemados. O sea, esto es algo, la verdad, bastante bueno. Solamente hay un 42% de los tokens disponibles y realmente no están todos liberados, amigos. La wallet que más tiene token es un 4.27% de las wallets abiertas realmente. Y las demás solamente tienen una cantidad muy, muy, muy mínima, amigos. Porque esta grande que aparece aquí del 58.35% realmente son tokens que ya están quemados y que realmente ya no se van a poder utilizar ni comprar ni vender dentro del ecosistema de Yuxi, amigos. Entonces, más de 200.000 holders tiene el proyecto ya de Yuxi. Y si nos vamos a las gráficas, amigos, aquí ven cómo realmente el precio ha venido subiendo. O sea, el precio llegó hasta aquí, hasta este mínimo de aquí y realmente ven cómo experimentó esta subida. Realmente el proyecto de Yuxi está un poco más bajo de su ATH. Un poquito más, más bajo de su ATH. La verdad, solo cuestión de días que alcance ese ATH, si sigue como va. Si el proyecto sigue subiendo, realmente va a lograr ese ATH en muy poco tiempo, amigos. Entonces, amigos, como les digo, Yuxi es un proyecto que realmente no para de trabajar. Es un proyecto que si ustedes van a su cuenta de Twitter, a su cuenta de Telegram, siempre van a haber actualizaciones. O sea, todos los días, todos los días, Yuxi está mandando actualizaciones de los proyectos en los que están trabajando. Y que están muy enfocados ahora mismo en el tema del GameFi, el lanzamiento de ese proyecto que se va a llamar DNA Cup. Y realmente le insto a que vayan y le echen un vistazo y que realmente empiecen a probar esta plataforma de Yuxi porque no se van a arrepentir, amigos. Entonces, un video bastante corto, solamente para orientarlos un poco sobre lo que está sucediendo con Yuxi y con todo su ecosistema, amigos. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Dale like a este video. Dejame un comentario al final de este diciéndome qué te pareció. Únete a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos siempre compartiendo información y orientando a los usuarios nuevos que llegan por esa vía. Y sin más que decir, se despide Harish Mora. Hablamos en la próxima. Chao.